Hay donde se estoy alucinando, ¿no? Sí, justamente es. Se veis con el agua entelegro y totalmente horizontal a todo lo que es el agregro. ¿Habéis firmado tirar agua y el agua no sale hacia afuera o se va hacia el interior? Uno, dos, tres. Un poco de menos, no tiene el agua. Un poco de menos, no tiene el agua. Muy bonito. A ver qué hace. Sí, que tal. Vamos a la segunda. Que vaya a utilizar el mecanismo. Estamos recifrando nosotros los domicilios. Vale, pues le damos otro poquito, ¿vale? ¿Y los tres primeros? ¿Qué, a una ley? Eso, ¿eh? Vamos a, sobre todo, a esa cifra tiene este y en el de la derecha. Sí, a la cifra tiene algo. Gracias. Ahí te. No, sin duda te lo hacía. Venga. Lo he hecho. No, 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 no. La grande, la transversal. Ah, sí, sí, sí. De ahí para afuera. ¿Eh? ¿Qué? Que el calor viene de ahí para afuera. Sí, eso es. El alero está quemado por abajo. A lo mejor si no está la escuma de poliuretano, se mete más. Porque se ha parado porque se ha quemado también ahí la escuma de poliuretano. Se ha empezado a reguar. No.